Como no pensarte si hoy tu llamada no deja de hablarme La mente me engaña y tú sola en tu cama Y pues tú me llamas Que tú estás dispuesta por esta mitad Y yo controlando toda la ciudad Me sobran las ganas Tu alma me extraña Yeah, suena a peligro Hey, perriel y chanel Ella se viste cara Ella se viste cara Yo la quiero tener Aunque no debo de Pero las ganas me matan Pero ese cuerpo me llama Tocarnos piel con piel Como un hogar de mujer Si no es seguro el mañana Pa' luego pasan las ganas Yeah, yeah Piensan que hay cosas peores Pa' que el dolor no me agote Y ese veneno que expone Desde ahora por dentro me corre Cuando el humo me hace efecto Y filtran mis pensamientos Tu mundo llora el centro Y termina en un alterno Voy a mirar tu dolor Y esa noche en el mirador Capsuleándome por Tu profundo en mi interior Hace un tiempo no hay rencor De hecho me hiciste un favor Veo las cosas como son Lo tuyo es ser un cabrón Me he pensado volver Aunque no debo de Pero mi mente se empaña Y la memoria me engaña A veces quiero poder El tiempo retroceder Esa noche en mi chocana Cuando un yo tan malo Cuando estuvimos juntos No recuerdo Haber sentido es todo el sentimiento De que yo te pensaba Y tú por cierto Llorí y yo no aprecié Y perdí el momento Tu cama fondo Y ahora estoy que muero Contigo no gasté Todos los ceros Pasamos de ser dos A ser terceros La falta del amor Era veneno Era veneno Yeah, suena pa' el libro Hey, perriel y chanel Ella se viste cara Ella se viste cara Ella se viste cara Y tú por cierto Gracias por ver el video